Buenos días, señora directora de la UGEL, buenos días, señora alcalde, a mi querida especialista, a mis queridos padres, a los invitados, a la psicóloga, una amiga española que ha venido acá, que también está visitando nuestra institución. Muy bien, solo quiero decirles a ustedes que nos están acompañando el día de hoy, que uno de mis proyectos, de repente ambicioso lo vi en algún momento, es brindarle desayuno y almuerzo a los niños de esta institución. Es un plan que hace años lo hemos tenido, pero por motivos económicos y también factor tiempo no se pudo hacer. Pero yo pienso que nada es imposible, todo se puede, si uno le pone ganas y corazón. Y mi corazón está en esta institución. Tengo 27 años de servicio acá, y como les dije en un primer momento, no quiero que la institución el día en que yo me vaya quede como lo encontré. Quiero más, yo me iré, vendrán nuevos padres, pero las otras quedarán. Es así que cuando en el mes de febrero me acerté a conversar con la directora de la UGEL, quien muy buenamente me atendió. Esto es el inicio, señora directora, de las obras que pienso hacer. Esto es el inicio que me mueve a mí a seguir trabajando. Hace pocos días me dije a los padres, Yo voy a caminar hasta cuando ustedes me ayuden. Yo voy a empujar la institución hasta cuando ustedes me den fuerza. Y el día en que ustedes me dejen, bajaré los brazos y diré, hasta aquí he llegado y vendrá otra continuada. Quien le habla, desde el día en que asumí la dirección, que fue el mes de febrero, he conseguido un mobiliario que no ha sido donado por el parroquial. Como le decían yo a los padres, yo de repente, como tengo aula, no puedo salir diariamente. Pero tengo hormigas que están trabajando afuera, que son mis aliados, que son amigos míos. Es así que la próxima semana también vamos a tener un donativo especial de parte de otra empresa privada. Yo agradezco al alcalde, a quien también, por casualidad, me acerqué. Doctor, mire, tengo este proyecto. Al principio, de repente, yo lo veía también lejano, pero era uno de los compromisos que Carihuarma pedía. Ellos pedían, lo que ellos pedían era un lugar seguro donde los alimentos que lleguen a la institución garanticen que estén en buen estado. Es por eso que me acercé al señor alcalde. No lo pensó dos veces, porque también eso lo conversé con la directora de la UGEL. Conversé sobre el comedor. Y bueno, pues, y fui sincera con el alcalde y le dije, mire, doctor, yo también lo he conversado, conversé con el ingeniero. También lo he solicitado a la UGEL. Yo quisiera que en mayo, a más tardar, los niños ya se estén sirviendo de este desayuno y de este almuerzo. Entonces, manos a la obra, me dijo. Y yo le agradezco al doctor Roberto Díaz, porque ha sido él. Él quien directamente ha dado orden a que se concluya el depósito del comedor que hoy vamos a inaugurar, el que va a servir para guardar los alimentos de nuestro futuro comedor, que es el día ya que empieza el próximo mes. ¿Verdad, doctor? Tengo el compromiso del doctor Roberto Díaz que el comedor debe estar inaugurándose el próximo mes que estamos de aniversario. Eso quiere decir que hay políticos que sí trabajan, que hay personas que sí trabajan. Se les critica, pero hoy yo no lo puedo criticar porque estoy viendo trabajo. Hoy podré decir, sí, esta es obra del doctor Roberto Díaz. Aquí hay apoyo de la UGEL. Yo, sinceramente, estoy muy agradecida porque hasta ayer me decían no va a venir, no va a venir y yo dije, no me puede fallar. Muchísimas gracias, señora directora de la UGEL, a la psicóloga, a las autoridades aquí presentes. Estar acá en esta institución educativa no es pura coincidencia ni casualidad. Gracias, señora directora, queridas maestras, señoras madres de familia, amigos periodistas, señor alcalde. Para nosotros, como les vuelvo a repetir, no es una casualidad que estemos acá. Hemos visitado al inicio del año escolar esta institución y nos hemos dado cuenta que hay mucho interés en querer hacer las cosas bien. y es cierto que la UGEL no cuenta con presupuesto para este tipo de acciones como es construcción de infraestructura. Pero es cierto también que a nosotros lo que nos sobra de repente son muy buenas ganas e intenciones de hacer bien las cosas. muy a pesar de las críticas fuera del lugar que a veces se reciben porque no conocen el trabajo diario que venimos realizando en toda la provincia. Nuestra preocupación en primer lugar es implementar las instituciones educativas con los materiales y recursos que les va a posibilitar a nuestros niños tener el desarrollo que ellos merecen. especialmente nuestros pequeñitos de 3, 4 y 5 años por ello es que los materiales que ven ahí es materiales que nosotros hicimos llegar a la institución y eso es todavía la primera parte. En el transcurso de la semana que viene ya hemos hecho un cronograma con el alcalde provincial y acá quiero aprovechar la presencia de nuestro alcalde distrital para que también él nos acompañe a la entrega cuando concierne entregar a las instituciones del distrito también esté con nosotros porque son las autoridades las primeras convocadas a preocuparse por la educación de sus pueblos. Ellos han sido elegidos por ustedes y como tal merecen resarcirles ese voto de confianza con trabajo con dedicación y con atención a sus requerimientos. Como sector de educación realmente quiero hacerle llegar mi agradecimiento doctor por esta obra que ha hecho posible acá en la institución educativa milenio. Esta es la primera fase lo que es un almacén donde se va a copiar los alimentos y tienen que estar en condiciones favorables. estos alimentos que no es más un paliativo de pronto para la buena nutrición de nuestros chiquitos. Pero como les decía siempre a las autoridades educativas y a los del gobierno no termina en darles de comer un plato de comida o un desayuno sino allí empieza el proceso de tener niños bien bien comidos bien alimentados bien atendidos para tener nosotros como maestros un material en este caso un material humano fácil de moldear fácil de enriquecer y fácil de alimentar sus mentes y sus corazones también como niños. Entonces no se termina allí. Creo que el alcalde con su sensibilidad social y como médico que es también podemos implementar la otra parte que es alimentación salud y educación. Solamente así podemos tener la seguridad que vamos a poder competir con otras instituciones con otras provincias y con otras regiones. Porque si tengo yo un niño bien alimentado pero tengo que tener la certeza también que está sano y para saber si está sano debemos implementar a esta etapa de la vida escolar que es la educación inicial un programa de atención de salud. Para ello señores padres de familia nuestros niños todos deben tener su DNI primero a partir de nacimiento luego el DNI y posteriormente el CIS que eso les facilita llegar al centro de salud más cercano y poder hacer su control de salud el control de niños sanos solamente cuando tenemos niños sanos podemos tener podemos hablar de calidad educativa porque estoy segura que las maestras que trabajan en esta institución ya fueron capacitadas ya fueron capacitadas están siendo monitoreadas por su directora están acorde al avance de la ciencia y tecnología que se da ahorita en el mundo actual entonces que más podemos pedir a Dios solamente esa posibilidad que no se me enferme no falte no pidan permiso no se escapen no se evadan para que para no quitar un minuto de instrucción y de educación a nuestros niños y tengamos más adelante grandes ciudadanos grandes políticos grandes profesionales pero todo va a depender de la base fundamental de la educación que es la educación inicial felicitarles a todos los profesores a nuestra directora porque también están celebrando un aniversario más de la creación del día de la educación inicial y gracias señor alcalde porque sin usted sin su apoyo no se hubiera podido hacer realidad este gran sueño de todos los padres de familia y de los maestros de esta institución educativa muchísimas gracias y que Dios me los bendiga a todos mis chiquitos y a todos los profesores en su día y una vez más agradecerle de verdad la invitación y de verdad no se siente contento cuando viene aquí y encuentra a los niños encuentra a la directora feliz y a las profesoras porque eso debe ser lo que hemos encontrado en estos años de trabajo hemos encontrado mucha identificación de muchos dirigentes directores porque gracias a ellos podemos conseguir logros porque mucho va a depender de que ellos y ustedes como padres toquen la puerta de nosotros como autoridades y definitivamente cuando la profesora se sentó a proponerme esto y no es de ahora con la anterior directora también y hemos hecho labor que nunca aparezcamos bueno son cosas que siempre nos hemos reservado porque creemos que la labor que uno hace no tenemos por qué decirlo serán ustedes los que valoren lo que hacemos y ustedes encontrarán la respuesta en cada obra o en cada obra social que podamos hacer no soy yo el indicado para decir qué tal cosa hice qué tal cosa y por eso quiero que ustedes me valoren no yo creo que ustedes saben y nos conocemos desde hace mucho tiempo que nosotros trabajamos para servir y sobre todo para dar lo mejor de nosotros en función de lo que nos necesitan en este caso los niños y con esa misma visión que tiene hoy día la directora hemos asumido el reto de trabajar de la mano con ella sabemos que el UG no carece de recursos nosotros tampoco las tenemos en abundancia pero estamos conscientes de que por ahí podemos conseguir este es uno de esos logros este almacén que al final estuvo dedicado para hacer un comedor ¿no directora? pero le dijimos si tenemos un comedor allá ¿por qué no hacer realidad ese comedor también? está abandonado por cuanto a tiempo aunque nos endeudemos pero tenemos que terminar ese comedor si creemos el compromiso el compromiso que hemos seguido vuelvo a repetir no es de ahora es de siempre así que directora nos pondremos a trabajar y volveremos a invitar a la directora del UG también para que vea que las palabras se hacen realidad cuando uno lo asume con el corazón y con el cariño que nosotros siempre estamos para usted una vez más directora muchas gracias muchas gracias por su presidencia directora a las docentes a todos ustedes niños y a ustedes madres y familia muchas gracias y siempre estaríamos a ustedes gracias yo quisiera agradecer al alcalde por la obra y ojalá ya próximamente encontrarnos ya inaugurando el comedor muchísimas gracias estamos en esta oportunidad con la estamos en esta oportunidad con la licenciada María Polo Acevedo directora de la institución educativa Cuna Jardín 460 Belén el día de hoy se dio a cabo una importante inauguración en dicha institución respecto a lo que es el almacén que va en todo caso a permitirles a ustedes poder organizarse y sobre todo también tener este programa del Jali Warma aquí en el distrito de Pramonga bueno sí muchísimas gracias a usted ¿no? quien nos viene apoyando desinteresadamente al municipio que ha hecho posible la construcción de este depósito que es lo que me pedía Cali Warma para que entre en funcionamiento aquí en la institución porque ellos lo que quieren es un lugar seguro donde garanticen que los alimentos que van a llegar a los niños se encuentren en buen estado y en buena calidad en ese sentido se hizo todas las coordinaciones y ese es el fruto que tenemos hoy hemos empezado por el depósito que es el documento que yo necesito para ir a Cali Warma y hay un compromiso ya del alcalde que en el próximo mes estamos inaugurando el comedor de nuestra institución educativa el cual permitiría darle alimentación a niños de 2, 3, 4 y 5 años de edad esto ustedes estuvieron realizando diversas gestiones tanto en conjunto la dirección y también el comité de APAFA ya se ha llegado a obtener este importante proyecto aquí en el distrito de Paramonga ¿a quiénes más de repente iría su agradecimiento? bueno mi agradecimiento va a todas las personas ¿no? de buena voluntad que están haciendo posible que nuestro jardín crezca mire a nivel de la provincia solamente somos dos instituciones que tiene Cuna Jardín entonces yo pido el apoyo de todos los que nos conocen los que han pasado por aquí también que hagan su donativo de repente con una bolsa de cemento porque vamos a empezar a construir nuestras tribunas también o sea quiere decir que todo un proyecto integral ustedes tienen para en todo caso mejorar también los servicios educativos aquí en el 460 Belén todo en su totalidad mire es un proyecto no ambicioso ambicioso de repente pero en el buen sentido de la palabra porque ¿quién no quiere tener una institución mejor de la que encuentra? entonces ese es mi proyecto yo quiero que los niños que vengan por acá se sientan contentos se sientan en un lugar agradable ¿no? que no pisen tierra ¿por qué envidiar a otros centros educativos que lo tienen cuando nosotros podemos hacerlo? y yo sé que sí se va a lograr yo quiero que esto mejore a la empresa IBSA también que ha quedado pendiente en hacerme la puerta ¿no? y agradecer a todas las personas que quieran apoyarme la puerta de la institución está abierta muchísimas gracias ¿no? en este caso al municipio que ha hecho posible la construcción del depósito y ahora la próxima semana empieza con la construcción del comedor nos encontramos también en esta oportunidad con una de las madres de dicha institución educativa como es el 460 Belén y bueno estamos también un poco pues viendo cómo han tomado ustedes este importante proyecto que se ha inaugurado el día de hoy muy buenos días primeramente dar gracias a Dios y dar gracias al alcalde en esta oportunidad porque es una de las personas que siempre nos ha sabido apoyar ya con la finalidad acá del comedor con el compromiso de que él lo va a terminar independiente si él es alcalde yo sé que él siempre nos va a apoyar como siempre hemos ido como comité como madre de familia como apoyo vamos a estar presentes y agradecidas siempre al alcalde agradecer y seguir que todas las personas tengan esa confianza de esa de esa decisión que tiene el alcalde yo sé que él tiene miles cosas de hacer imagínense que se ha dado su tiempo para apoyar acá al centro Cuna Belén que es acá estamos agradecidos acá mamá agradezco de todo corazón que esto siga así el comedor va a ser un término gracias al alcalde Roberto Díaz en esta oportunidad también estamos con la presencia del alcalde señor alcalde el día de hoy también pues ha padrinado justamente este importante depósito de comedor donde va a servir también para lo que es este programa que va a beneficiar el Jali Warman si bueno muy buenos días en esta oportunidad nos hemos hecho presente en el centro inicial motivo de que la profesora nos enseñó un proyecto en la que ella necesitaba este almacén para hacer gestiones para que los niños tengan el derecho a tener un desayuno escolar a través de Cali Warman entonces decidimos apoyarla de ella y hemos trabajado de la mano con ella y hoy día vemos el resultado de este almacén que se ha hecho para la institución ha sido muchas las gestiones que han estado realizando tanto el comité de APAFA y también la dirección alcalde hoy ya también se ve reflejado este proyecto y es toda una realidad si bueno los que hemos venido a verlo si hubiera la foto inicial como estaba esa esquina hoy día comparado es otra realidad pero gracias como le digo al esfuerzo de la directora nosotros mismos creo que hemos hecho posible que hoy día este almacén prácticamente ya sirva para el próximo depósito de lo que vendría a ser Cali Warman y no solamente ellos sino también ellos tienen un comedor que hace mucho tiempo fue diseñado abandonado que también nos hemos comprometido a darle vida en todo caso y tratar de mejorarlo Alcalde hay un compromiso muy importante también digamos que este ya sería en todo caso el segundo paso que se tiene que ejecutar para que el comedor esté en funcionamiento bueno lo primero que le hemos pedido es que ese comedor levantar un presupuesto para ver de cuánto está costando hacer toda esta mejora pero lo importante buscaremos de donde tengamos que buscar para ver la manera y hacer realidad este sueño tanto de la directora como de los padres de familia y también de los niños que necesitan un comedor ¿hay un compromiso entonces integral con esta institución Alcalde? siempre lo ha habido creemos que nosotros siempre hemos estado comprometidos con la niñez y no solamente en este colegio también en el ex capericidad roja donde venimos trabajando donde hemos hecho también una labor pero hoy día creo que es urgente y necesario que nosotros hagamos escuchemos y hagamos ecos a las palabras de la directora y los padres de familia en hacer realidad este comedor que de verdad de verdad va a beneficiar a toda la población y a la niñez de este centro educativo Saliendo un poco del tema señor alcalde el día de ayer se ha producido un aniego por las diferentes calles del distrito de Paramonga esto producto justamente a la mala supervisión con el tema del agua por parte de la comisión de usuarios del distrito de Paramonga Bueno yo el día de ayer no he estado llegué a la hora de la noche y ya vi rezagos de la inundación que ha habido de verdad nos sentimos totalmente mortificados y hemos puesto ya en marcha un ton acciones para ver y determinar quiénes son los responsables de este aniego porque no puede ser posible que por negligencias provoquen este tipo de aniego y no solamente esto sino daños materiales a mucha población beneficiaria en todo caso y sobre todo a muchas casas que se han visto invadidas por estas aguas residuales hoy día seguimos trabajando en la calle Callao se está haciendo la erradicación del agua que está depositada ahí vamos a ver cómo lo culminamos porque creemos que debemos dejar limpia la ciudad y sobre todo darle el mejoramiento y acabar con esta inundación que lamentablemente nosotros no lo hemos provocado pero somos conscientes de que también tenemos que mejorarlo Alcalde le decimos esto porque mucho se ha comentado el día de ayer que la responsabilidad la tuviera la municipalidad de Paramonga bueno nosotros deslindamos responsabilidad porque no es nuestra obligación en todo caso el manejo de las aguas por ahí yo llegué justo ayer en la noche y de verdad he escuchado sendos comentarios y entrevistas y de verdad a veces es preocupante que se direccione y se motive a que la gente siempre exagere de repente en sus respuestas acá los temas hay que decirlas como tal acá nosotros no hemos venido a engañar y hacer falsos ofrecimientos por el contrario estamos convencidos que el tema de la problemática de este botadero lamentablemente se tiene que acabar en cualquier momento porque eso es un trabajo y un empeño que nosotros habíamos hecho pero no es por dejadez nuestra o porque no hayamos querido aportar a que no se haga hemos tenido sendas reuniones en las que se finiquitó hasta el desvío del riego lateral a través de un proyecto proyecto que lo defendimos y que apoyamos también junto con muchos dirigentes pero lamentablemente los dirigentes que tenían que en algún momento apoyar en este proyecto no lo hicieron y acá tenemos hace poco vino el mismo presidente regional y mandó para ver qué tan posible era hacer esto efectivo y sobre todo que le garantizaran a ellos que el dinero que se iba a invertir tenía que ser para beneficios a otras personas entonces definitivamente aparentemente no hubo el sustento y yo no he destinado ninguna plata de ahí como mucha gente se dice que había un dinero que yo le he destinado yo no soy el que destino el dinero del gobierno regional por el contrario nosotros más bien buscamos que los proyectos se hagan a través de ellos porque van a beneficiar a nuestra población algo más de repente alcalde que quisiera acotar esta entrevista no solamente decir que el compromiso y de verdad creemos que antes de terminar esta gestión ese votadero debe quedar erradicado porque hay el compromiso del trabajo del sistema alcantarillado que yo le he dicho y lo voy a volver a repetir tiene que darse inicio este es un proyecto que está en el gobierno regional que debe debe ejecutarse en los próximos meses y que a través de ello podremos nosotros también a través de lo que vendría a ser el gobierno local a erradicar el tema del desagüe que viene a caer en esa sequía matriz y que a través de ello una vez erradicando eso creemos que se va a ser posible nosotros exigir el cierre definitivo de ese votadero no ¡Chau! ¡Gracias!